Bienvenido a un video bonus, en esta clase de videos mi intención es poder traerles un poco más del video anterior a este Ya sea un momento de imágenes, por simple curiosidad o tres reseñas en un minuto O bien cualquier otro video que se me de la gana, no siempre era un video bonus detrás de cada video Depende de algunas cosas, por ejemplo, si creo que es necesario, tengo ganas, tiempo, cosas así Si quieren ver el video anterior a este, digamos que fue la inspiración para hacer este, les dejo el hipervínculo en la pantalla Ahora sí, en el video anterior mencioné el virus Ebola, un tema que me parece interesante para hablar Del cual ha brotado una epidemia en África, en países como Guinea, Liberia y Sierra Leona Incluso ya llegó a uno de los países más grandes de África, que es Nigeria Algo preocupante al tomar en cuenta que si es perdido tan rápidamente, incluso pasando fronteras ¿Qué no podría pasar a la extranjera en Nigeria? Pero, ¿qué es el Ebola? El Ebola es tan temido porque causa fiebre hemorrágica viral y afecta sistemas de órganos en el cuerpo Como si fuera poco, muchas veces acompañaría de sangrado tanto externo como interno Produciendo que poco a poco ciertos órganos dejen de funcionar Aunque es un virus tan temido, afortunadamente no hay forma de que se transmita por el aire Bueno, eso no lo quita que es una mierda, pero por lo menos un contagio no es tan, tan, tan fácil El contagio se produce por contacto con la sangre y otros fluidos como sudor, orina, semen u otras secreciones de infectados También cabe señalar que se puede encontrar a través de animales Incluso se cree que el culpable de esta epidemia son los murciélagos de frutas Que también pueden ser los huéspedes naturales del virus Otra razón para temerles Pobre Batman Este hecho, no lo de Batman Sino que los animales también pueden infectar a humanos Es otra razón del por qué ha infectado a tantas personas Pónganlo de esta manera, si una mosca o cualquier clase de insecto pasara por algún fluido con el virus Y esta mosca o insecto llegara a un humano o bien otro animal, este quedará infectado Desafortunadamente no hay un tratamiento específico o bien vacuna para controlar el virus Una de las cosas más recomendables para hacer es dar un cóctel de anticuerpos a las personas con el virus Y como es tan fácil la propagación a los pacientes, se les debe de mantener aislados Como los países más afectados no tienen la capacidad necesaria, las instalaciones, dinero Pero como lo puede tener un país de primer mundo, hace que sea tan fácil para este virus aumentar Y también muchas personas las cuales eran de gran ayuda atendiendo a pacientes Se han estado infectando, por ejemplo Dos personas de Estados Unidos que ayudaron a pacientes Se contagieron por lo que fueron trasladados a un hospital de Atlanta Siendo hasta más los primeros con dicho virus en el continente americano Los síntomas del virus son fiebre, debilidad, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta Los síntomas pueden aparecer en entre 2 y 21 días Existen 5 clases de cepas para este virus, cada una nombrada según el lugar donde se descubrieron La de Bundibugio, Reston, Sudán, Zaire y la de Costa de Marfil Hasta el momento ha habido 1800 casos de bola y 1300 muertos También se sabe que de un 100% de las personas que se infectan, un 90% terminan muerta Otra razón de por qué es tan temida Y eso es todo por el video, espero que les haya gustado Si es así agradecerle mucho un me gusta Si realmente les gustó Y si les gusta mi contenido no me vendría más su suscripción También los invito a que me sigan en mis otras redes sociales Como Twitter, Facebook, Instagram, etc. Sin más, hasta luego